Bienvenidos al canal de Rodin y Mariana Segunda parte Estamos acá en una hamburguesería Y estamos pidiendo todo Y así nos dan El pedido Ay que bien Voy a esperar acá No espero, yo sé que no sé Es para mí, pero bueno Lo único que sé que es que estaba muy rico Voy a segurar al segundo piso Ese es el primero Ay Me cae, que bovis Mejor me voy pa' aquí Que plata gasto, pero bueno Las tengo que sí Este no era Este Se ve muy bonito Pero Mejor Sin ese Me compré Solo este labial Y Mejor me compré Este solo labial Un sed Solo mil pesitos Señora Ahí tienes tú Mil pesitos Que plata Pagas tú Dios santo Mira me voy Pa' la casa Premio mía Porque La Soporto Porque Me toca ir arriba Me toca ir Arriba Esto lo voto No Sí Vivo Bueno Bueno Estos Están Estos 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 Gracias por ver el video. Nos va quedando la ropita que decoró aquí y bueno, acá vamos a dejar el video de hoy. Si les gustó, suscríbanse, dale a la campanita. Bye.